Soltero. Pícaro, estás soltero. Clitoris, sonríe. Tiempo para ti, tiempo para los demás. Ser soltero es chingón. Controversia. Consciéntete, enfócate, ámate, arriesgate. Salir solo al cine. Ser maltercio. Descargar apps de ligue. No, no, sí, no, sí. Match, no match, match. Conocer a alguien en pandemia. Es complicado, pero no imposible. Los mensajes eternos. Conocerse en videollamadas. Dejarse de hablar. Citas románticas en cafeterías. Citas inesperadas. Paseando a los perros. Citas elegantes. Con luna menguante. Citas incómodas. Porque no es la de la foto. Citas con indirectas coquetas. Que uno se acuesta. Soy directo. Lujuria. Aúlla. Maúlla. Se vale estar solo y salir cuando se te dé la gana. Impresionar, decepcionar, expresar, conectar. Sexo.